¡Ey! Uno más para el cuaderno Románticos, como siempre Yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante, tan lejos Sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella, fui yo Seguimos sonando ¡Meta, papi! ¡Meta! ¡Meta! Yo, porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla ¿Qué faltó? No lo sé No lo sé Oh, quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé Porque yo sé que fue muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fui yo La extraño Ya Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos ¡Qué personaje! ¡Ey! Las manitos bien arriba Porque suena para vos ¡Qué personaje! ¡Vamos, Emma! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? ¡Sí! No te puedes ir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez Pensarme otra vez Y vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Y de como ayer Y vuelves a poner El mundo al revés Como ayer De solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Y que vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dice? Que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale, mami, que nos dimos Para seducirme otra vez Pensarte otra vez Y vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Y de como ayer Y vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? Te encontraste a la ley Y disfruta a la isla Y por qué amé? Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por esta siempre Que entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero dar tus besos De contigo tiempo Cuentar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrájate Espera, abrájate Tenerse paciencia Tu locura es mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disfruto Mírate Cada movimiento Un visión que tengo Un visión que tengo Junto valorarte Sin olvidarte Entregarse Mi tiempo No te fallaré No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero dar un beso Quiero dar un beso Vencer contigo mi tiempo Cuentar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrájate Espera, abrájate Tenerse paciencia Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Yeah Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben, seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, niña, para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros, mandan el mecha ¡Ey! Como siempre, sin querer ¡Qué personaje! Una gafa en el cuaderno Esta vez la fiesta en la plaza, así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, niña, para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todas tus palabras Tus manos me mentían, cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya por todo lo que quieras Que vas a buscarme, y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un peor, entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un peor, entregar mi corazón Entreguele en su corazón a Dios Sean buena gente, que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras, perro ¿Eh? Seguimos Seguimos tocando Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Que el poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches de luna llena Así en el amor Y en la inmensidad los dos Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como la luna llena Él es como un dios Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dios Y los dios Y los dios les enseñaron A pecar Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Oh! 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 De mi mente, fue imposible olvidarte algún día, nena, yo te quise. Tanto tiempo pasó de aquí en día, que te fuiste. Ya y supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé dónde se llevará en su viaje. Aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos los guardas de tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Mis amigos del pueblo preguntaron si volvían. Llorando de la espalda y no les pude. ¿Y cómo dices? Che, que venía hacia mi pueblo. Alguien me dijo que ya te casaste. Mira, me dices y ya me olvidaste. Me marcharé con los trocos aguados. Después me preguntó a la luna y me dio la espalda. Intento ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rujo. Ven y sueñe a sueñar que no soy suyo. Y ya no puedes volar contigo. Aunque en mis sueños llegan contigo. Es tan triste tener que decirte que me olvides. Que otro amor ha llegado a mi vida, nena. Y no te quiero. Es muy tarde, no puedo, llegaste. Que me muero. Pero no callarán mis palabras pa' decirte. ¿Cómo dices? Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Que sonaré por ti mil cantos y treno de anoche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y al recordar que duermes en los brazos otro hombre. Me pregunto si aún me frega el paso de mi vida. Es que me voy a mirarte el amor de tantos años. Es que el hombre que siempre te ha querido desde niña. Yo lloro porque el amor de tu vida se ha cansado. Es que se me esconde y se aleja. Que en él se va a lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida. Y por qué te fuiste dejando mis penas. Y ya recibí tu carta. Y quise leerla y era uno que en blanco. Después de tu vida nunca supe nada. Y como preguntas que es que aún te amo. Buena, buena. Y vuela, buena. Ah, 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 ah. Seguimos. Romántico como siempre. Porque los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos. Vamos a meter una canción bien bonita, bien piola también. A ver si la saben, seguramente que sí. De acá estamos todos juntos. Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño llena para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros, mandan el mecha ¡Ey! Como siempre, sin querer ¿Qué personaje? Una gafa en el cuaderno Esta vez la fiesta de la plaza, así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar y ha puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón Entreguele en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras, perro ¿Eh? Seguimos Seguimos tocando Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Ella existió Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió, y en la inmensa isla los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena, al cielo y el amor, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar, y en la inmensa isla los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Yo que no hice nada pa' detenerte Y hoy pago las consecuencias de que tú no estás Y yo no sé si volverás, por eso no contestas Será porque con otro estás El amor que yo sentía por ti se murió Lo que nosotros ya se perdió Y yo no encuentro la solución Que se haga fácil de pedir Que se haga fácil no buscarte más Como olvidar esas noches de frío Cuando los dos solíamos caminar Que no me olvide y no me deje Que no me gusta a mí la soledad Quizá tiempo hace que te deje No sé por dónde empezar Por ir a buscarte Si fuiste tú la que ya no quiso Por dónde buscarte Será que ya se rompió el hechizón Que tú sentías por mí Que yo sentía por ti Si se acabó nuestra relación Solo pido perdón A veces sí, a veces no Depende de la situación, no pide perdón De lo contrario Le abre la puerta Y le dice ¡Nos revimos, guacha! Las manitos bien arriba Porque suena para vos ¡Qué personajes! ¡Vamos, Emma! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Sí No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez Besarme otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Te solamente me da ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Y que vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dices? Que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos En la misma disco Dale más, mi que nos dimos Para seducirme otra vez Besarte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto Me buscas ¿Por qué será? Porque amé Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida a darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Y ya ¿Quién va a arrancar? Lo que siento De mi corazón Y quien suplanta el vacío Que yo siento hoy Ya pasaron cientos de soles Y no le encuentro razones No También incontables lunas Que me dicen como vos No hay ninguna No Solo perderme en la oscuridad Usándole esto una solución Te extraño yo y mi habitación Yo solo quiero pedirte perdón Esté muy bien, no te valoré Te descuide y me duele saber Que para siempre te me vas No me conformo y ahora voy por más Porque yo quiero amarte Sos una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Tocé una foto Y no me contestaste Creo que es hora de irme Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Tocé una foto Y no me contestaste No, no Yeah, yeah Ya No sé que por ser cachivalle Ya no estarás más conmigo Que te mentí Que te fallé Que no seremos ni amigos Es que la puta realidad Es que nunca fui sincera Que trasnollaba Me drogaba Y que era muy mujer Digo que me podía la noche No existía de día Lo que un día te planteé Fue toda una fantasía Como una epifanía Que celebraba en mi mente Pero eso era por momentos Siempre me iba con mi gente Suelo pensarte a veces Pensar en esos momentos Que suelen ponerme triste ojo Y a veces muy contento Por una parte tranquila Por como yo te trataba Ramo de rosa Bueno, perfume El desayuno la cara A pesar de esos errores Fui tu voz en la primera Empezamos caminando Y al final chara carrera Y como lo que mal empieza Dicen también acaba Mejor me acuerdo Ya te te amoleta Toda la cara Y aunque me cueste decirlo Y aunque me cueste aceptarlo Soy mujeriego Drogadito Eso no puedo cambiarlo Pero algo sí te prometo Que cuando llegue el momento Voy a mirarte a los ojos Voy a decirte lo siento Quiero amarte Sos una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Ponte una foto Y no me contestaste Creo que es hora de irme Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby, yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Que exposte una foto Y no me contestaste Esto es así Lo tiramos acá Y dice Ey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Ya Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca Seguiré hacia adelante Por lo que hiciste Yo no voy a gustar Pero te aseguro Que yo tengo De amante Yo seguiré siendo El romántico Artista Y que una vez Por tu amor Fue masoquista Y si algún día Yo te veo en la pita Nena, lamentablemente Tenemos que separarnos ¿Está bien? Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Baby, don't come back to me I'm sorry Pero al saqué Yo a tu lado un día Quise ser feliz Y no lo conseguí Nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry Pero es así Yo a tu lado un día Quise ser feliz Y no lo conseguí Nunca lo conseguí Las manos arriba Hoy sábado Sonando en vivo ¿Sí? Sonando en vivo Listo Para colaborar Y aún humildemente La buena gente Hoy ya no quiero Verte contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando nena contigo Un día me amas Luego me olvidás Un día me amas Luego me olvidás No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Estando nena contigo Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes 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 Y te vas Vienes Vienes Y te vas Ya 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 Te fuiste metiendo Entre mis venas Y que en mi vida Se ha vuelto Una condena Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Una Suiza Por mí me jugué la vida entera ¿Y qué? No hubo razón para que tú te fueras ¡Woohoo! Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Una, una, una Ven Después de tener amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Ay no Fuiste toda mi verdad ¿Qué? Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida ¡Súbelo, súbelo! Ay no Todas las manos ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Porque sigue para vos Desde Concepción del Uruguay Para toda la Argentina ¡Woohoo! ¡Woohoo! La gente de Salta La gente de Jujuy La Rioja Catamarca Córdoba Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras ¡Woohoo! Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón No, 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 no ¿Y qué? Devuélveme el amor Mi alma me robó Devuélveme la vida Ay tú Fuiste toda mi verdad ¿Y qué? Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida ¡Cómo dice! Devuélveme Mis ganas de volar Te llevaste tú mi vida Te llevaste toda mi gran felicidad Y que en mi corazón ¡Woohoo! Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Ay tú Fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Ay no Para la gente de Río Gallego Calafate 28 de noviembre Río Turbio Dentro de poco vamos Súbelo, súbelo, súbelo Seguimos para vos ¿Está enamorado Joel? Tienes que tocar el teclado Estás mirándolo Tengo el tecladito enamorado tuyo Tenías que tocar y te estabas mirando Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres el real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y ya me invitas a darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Y ya ¡Gracias! 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 Como dice Como es que nos involucramos En juegos que nos vuelven malos Con quien no Porque yo No lo vi Que ese amor No era amor para mi Porque no Perdí en mi Fijé que fue el sueño De mis sueños Lo elegí Porque no Interrumpí Mi sentir hacia ti nena Porque no Donde estés Por siempre Como dice Como, como Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Súbelo Si me voy Donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Como dice Como dice Como, como Tú me sabes Bien cuidar Tú me sabes Bien guiar Todo lo haces Muy bien Sé muy buena Sé muy buena Es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Como, 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 como Ese dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver Como dice No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Sube, sube, sube Que tonto fui Al dejar de ir ¿Y qué? Yo sin tu amor No soy feliz ¡Otra vez! ¡Otra vez! No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar ¿Y qué? Que tonto fui Al dejar de ir Yo sin tu amor No soy feliz Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz ¡Ya! Uno más para el cuaderno Arrancamos 20-18 ¡Qué personajes! Siempre uno más arriba ¡Qué personajes! No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí La repito de mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final del cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Han sido lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te supera y ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole adiós Siempre tal amorecita Porque si yo era tan bueno toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que vos ves todo esto como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe en que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Ya Como siempre Sin querer Qué personajes Seguimos sonando Un más para el cuaderno Como siempre Sin querer Qué personajes Esto dice así Escuché Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa De qué Que no me haya olvidado Sobre las manos Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Te amo Te amo Te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzo el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros Mándale me echa Como siempre Sin querer Qué personaje Una gafa en el cuaderno Esta vez la fiesta en la playa Así que Cus 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 c Te amaba como un lobo y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya por todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supliste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón Entrégale en su corazón a Dios, sean buena gente, que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como quieras, perro ¿Eh? Seguimos Seguimos tocando Yo sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Vivimos enamorando día a día, nena Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Vivimos enamorando día a día, nena Ya no quiero ocultarlos, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no te dejes guiar con las apariencias Porque mi corazón siempre me trata con esencia Y tú más que nadie sabe Cómo yo estoy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo estoy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó No quiero ocultar No quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no te dejes guiar con las apariencias Porque mi corazón siempre me trata con esencia Y tú más que nadie sabe Cómo yo estoy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo estoy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Nena Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todos sonríes Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todos sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Párate del suelo Y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por el miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero que ironía Que tu mente y sentimiento Es un enredo Tiene sonrisa falsa Y la marea A punto de tirar la balsa Y es porque la mirada No la alza Tú dices que estás chilling Y de felicidad Siempre presumes Cuando adentro hay algo Que a ti te consume Pero aquel Que es perfecto Y conoce tus defectos Su luz hará visible Lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugia en un lugar oscuro La verdad que él lo sanará Te lo aseguro Seguila Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Parate del suelo Y vamos por más Oye ese complejo Cada vez que te mira al espejo ¿Por qué lo mantienes cerca y no de lejos? Yo sé lo que es sentirse inseguro y perplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Y mi paz festejo Ya en el camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Con fe en mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor Y con coraje Quítate la careta Que por más alegre que sea tu faceta No podes tapar tu vida incompleta Porque vives a tu antojo La verdad Que tu antifase está bien flojo No finjas alegría Porque se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Arrancamos 20, 18 ¡Qué personajes! Siempre uno más arriba No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todo eso truco ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todo eso truco ya me lo sé Sí, claro Esos dolores los pasé Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que te vuelva Todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una de mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú Sin sentimientos Me quisiera sacarte de mi pensamiento Me quisiera cambiarle el final del cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor Que me causaste Y lo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Y ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre tal amorecita Porque si yo era tan bueno Tú a esta mierda Tú me hiciste Lo más cabrón es que vos Ves todo esto como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe en que tú mejores Y después de la lluvia Sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Ya Como siempre Sin querer Qué personajes Las manitos arriba Porque sigue sonando Qué personajes Y dice Que no canta el Ema despacito Welcome to the remix Ema Record De madrugada desperté Pensando la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Con muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida Cuántos amores que gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel ¿Qué? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me agarras la mano antes de caer Si, si Despacito volando Porque más vale lo poco del justo Que la riqueza del pecador No olvides tu historia ni tu destino Juanchi Ni el tuyo Dame el tuyo mi corazón El mío dice Como ¡Ey! Uno más para el cuaderno Románticos Como siempre Yo Porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo No sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando ¡Meta papi, meta! Yo Porque realmente Siempre la amé Me faltó retenerla ¿Qué faltó? No lo sé O quizás Fue ella Fue yo Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé Porque yo sé que fue muy frío Ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo La extraño Ya No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan capillosos ¡Guau, guau! Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos ¿Y qué, 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 qué? Y todavía Sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa Porque él me ha perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba ¡Challa! 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 ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Ultra vez más! ¡Toma 120! Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se aceleró Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido En el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas No sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me esclava Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Ey Sube las manitos bien arriba Ey, ey, ey Suena para vos Qué personajes Cucumbia De la mano del que mueve montañas Es imposible errarle Así que Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está en mi diestre Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Porque es hermosa la heredad Que me ha tocado Así que Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Los velos Los velos se están cayendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Reflejado en mi interior Reflejado en mi interior Y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar El que me vuelvo a levantar El que me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Bienaventurado el que ama a Dios Buena vida ¡Quien! Diez personajes La sonora de la C Como siempre sin querer Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y escribiendo una canción Con el corazón roto y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se detiene Oh, oh, deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro se te terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara No te marchaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estabas sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mil nueces Hasta que dijiste que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir con tu vida Tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar Que intenten los que vienen No me quedan forza Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Dile, oh, oh, deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó Y en un momento dado Como que tu cara Y si no lo esperabas Y la señora se la acaba ¿Qué personaje es? Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y hoy escribiendo una canción Con el corazón roto Y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara Se deslizó Oh, oh, deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó Y en un momento dado Como que tu cara Tú te machaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mi nuece Hasta que dijiste Que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir Con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sale tus heridas Por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienes Ya me cansé de intentar Que intenten los que vienen No me quedan fuerzas Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Digo, oh, oh, deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó Y en un momento dado Como que tu cara Y si no respirabas Y la suena se acaba Que personajes Porque puedo olvidarme Hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos Nunca Así que Que personajes sonando en vivo Acá no vamos a otro lado Encerrado desde aquí Si yo voy quedo Yo lo voy seguir Encerrado desde aquí Encerrado desde aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!